Se te fue, se te fue, se te fue, se te fue Y en cierto, Cristianita, te picha Pero entiende que aquí se juega de una forma inteligente Está bien, te lo complico Niño, ven la pista, a ti te lo explico Tú quieres ganarme, pero no puedes Porque cada que yo rapeo, tú haces chito